De 127 casos que están en estudio, hay 34 ya confirmados, así lo pudo asegurar la gente del área de epidemiología de la provincia a través de su directora, Roxana Falaschi, quien dio algunos consejos y recomendaciones, pero también comentó cuáles son los síntomas, para poder tener en claro qué es lo que se presenta como síntoma si uno tiene esta enfermedad. La escuchamos. Ustedes saben que el dengue se cuenta por temporada, es decir, desde agosto del año pasado hasta agosto de este año. Hemos tenido 127 casos sospechosos, de los cuales hemos podido confirmar 34. El año pasado, para la misma temporada, o sea, la temporada 22-23, tuvimos 122 casos con 33 casos confirmados. Es decir, que para un periodo que es la mitad del tiempo de esta temporada, llevamos igual caso, más o menos el mismo número de casos sospechosos y confirmados. Por lo cual, esperamos que esta temporada vamos a tener más casos. Es lo mismo que viene pasando en todo el país. Los 34 casos de esta temporada, solamente 3 han sido sin antecedentes de viaje, es decir, autóctonos, y el resto con antecedentes de viaje, mayormente a las provincias más afectadas por el brote de dengue en la Argentina, como son las provincias del norte, del noreste y del noroeste, y algunos de países limítrofes. ¿Y los cuidados que hay que tener en cuanto al dengue? Bueno, en cuanto al dengue, ustedes saben que se sospecha bajo un síndrome febril que llamamos agudio en específico. Entonces, toda persona que tenga síntomas compatibles, que son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor del cuerpo, también pueden haber manchas en la piel y algún tipo de presentación hemorrágica, como gingivorragia, que es el sangrado de las encías, o algún otro tipo de sangrado más grave, debe consultar inmediatamente al médico. Gracias. 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 Gracias.